¿Qué pasa con el acné? ¿Tienen medicamentos para ayudarte? Sí, el tratamiento se basa en antibióticos tomados y untados. Nosotros en clínica tenemos que utilizar alta tecnología como es el Deep Cleaning, que es un tratamiento de nueve pasos, que es limpieza, exfoliación, hidratación, extracción de puntos negros, aplicación de antioxidantes, láser frío, activo plástico, protector solar, que en una hora realmente van a limpiar el rostro, a darle mayor luminosidad y obviamente prevenir que nos salgan más granitos. ¿Con qué frecuencia debemos hacer este tipo de tratamiento? Se realiza generalmente mes con mes porque de 21 a 28 días es el recambio celular. Entonces eso es lo que nos permite ir exfoliando y previniendo el que nos salgan las lesiones. Y es un tratamiento que te lo puedes hacer y de ahí te vas a trabajar o te van a la escuela. Y no pasa absolutamente nada. No, no tiene realmente complicaciones. Yo creo que, mi querida Anetita, deberíamos de recomendarle a la gente que mejor pregunten con un especialista cuál sería el procedimiento porque, como decía el doctor, hay diferentes tipos de acné. Muchas gracias. No, al contrario.